¡Suscríbete al canal! Agradeciendo a la Delegación Municipal de Cultura, a nuestra amiga Maite y a todos los personales que tiene con ella, que nos será como siempre para todas las conferencias de este salón, la sala de conocimiento del ECO. Agradeciendo al amigo José Ignacio su siempre y perenne disposición hacia cada ministra, para todo lo que se le requiere. Muchas gracias, José Ignacio. ¿Ya la conocéis? No lo voy, nadie lo va a presentar porque esto es la segunda parte de la portada singular. Aquella magnífica conferencia que me dio sobre las portadas singulares, a modo de la desaparecida, hoy le toca a las transformadas. Las portadas singulares y transformaciones. Agradecer también a todos vosotros vuestra presencia y José Ignacio, tú y yo a la mano. Buenas tardes, muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Cádiz Ilustrada, porque me permite colaborar, me permite contaros cosas de las que yo creo que sé algo, cosas de Cádiz siempre, y sobre todo por este estupendo equipo directivo que me lleva al frente, que desde el tema de difusión, el tema de convocatoria, de actividades, pues la verdad es que es un mundo estar aquí con todos ustedes. Vamos a ver la segunda parte de la… continúa la primera conferencia. La primera conferencia comenzó simplemente pensando en contar una serie de historias sobre las portadas singulares de Cádiz. La verdad es que, conforme iba preparando esa primera conferencia, pues surgen muchísimas posibilidades. Entonces, claro que normalmente uno tiene que cortar y tiene que aportar, en definitiva, a primitar, y por eso salió en la primera conferencia que eran las portadas desaparecidas. Pero con eso se ha generado, digamos, un producto, un ciclo, en el que tenemos una segunda conferencia que es lo de hoy, que ya está lógicamente preparada, y que va a consistir en las portadas más que… Ahora son las portadas que permanecen, o que han permanecido a lo largo de la historia, y el cambio va a transformarse en el contexto. Bueno, y hay una tercera que está en cierne, digamos, que si se puede señalar, que son otra serie de portadas, quizás las más bonitas de las posibles tres, ¿no? Bueno, porque son portadas que se alteran, que se cambian, que se sustituyen, etc. Bueno, pues empezamos ya directamente con este. Ayuntamiento también, que han ilustrado, que son las dos instituciones con las cuales podemos contar para hacer este tipo de actividad, en este caso de la conferencia. Bueno, ahí están las tres del ciclo, se ha convertido en un ciclo, no era la primera idea. La primera, que son desapariciones, la segunda, que es la que vamos a ver hoy, la evolución del contexto, o sea, de la fachada, y la tercera, portadas en una vez, con alteraciones. Vamos a llamarles alteraciones. Bien, esto también está dentro de un conjunto de conferencias o de presentaciones que yo vengo haciendo desde el 2016, lo que pasa es que esta es casi lo último, lo reciente, y que lo llamo mi cádiz, no solo por mi condición, digamos, profesional del contexto, del patrimonio histórico, sino también mi jugadita. Entonces, bueno, pues la ciudad y el mar, las burallas, el territorio, el urbanismo, las casas, y dentro de las casas, pues podríamos contar las portadas de las casas, en definitiva. Estamos descendiendo a un detalle. Pero no tanto como contarla o hacer un análisis de esas portadas, una descripción, que también es muy bonito, porque hay portadas maravillosas, en Cádiz no son las que voy a explicar hoy, sino más que nada hoy me voy a centrar en esa, en esa evolución del contexto. Van a ser seis portadas. Entonces, todas van a tener una especie de presentación a parte guía. En este caso, vamos a hablar de una muy sencillita, que es de la Plaza de Candelaria, número 3, que es el Antiguo Convento de los Pabos, la portada del Antiguo Convento de los Pabos. Entonces, en todas las portadillas de cada uno de los capítulos, digamos, de portadas, va a aparecer un dibujo que es de Pablo Fernández Puzo, dibujo muy esquemático, alusivo, evidentemente, en detalle, en una parte, de cada portada. Entonces, estamos en el Antiguo Convento de los Pabos. Bueno, si yo como esto, ya todo seguramente, yo cuento con que las roguerías son de Cádiz, o de un mar en Cádiz, con lo cual tenemos un poco memorizado el tema, ¿no? Entonces, ya sería la portada que hoy la tenemos, y vemos que es la Casa de los Alcos. Entonces, nos vamos a la Plaza de Candelaria, contamos un poquito de historia, ¿verdad?, para situarnos. Entonces, realmente, la Plaza de Candelaria es todo esto que engloba este círculo, ¿eh?, porque antes había un convento aquí, el Convento de las Candelarias, que va a desaparecer en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, y este convento, pues fijaros bien que es de 1567, bueno, no el edificio, pero sí la fundación. Bueno, entonces, los paules estarían aquí, que no sería la Casa de los Paules, ni, por supuesto, la Casa Contemporánea de ahora. Pero para que nos vayamos fijando, esta sería la Calle Montañez, y esta sería la de Cádiz. Bueno, si nos vamos a la paqueta, este sería el convento, paqueta de 1779, esta sería la plazuela de Candelaria, hay aquí una pequeña nota sobre esa plazuela, y la Calle Montañez, y el convento de las Descalzas. Y, realmente, la plaza va a ser esta, y este es el edificio, que entonces pudo ser este edificio, pudo ser un edificio ya transformado en la época neográfica. Bueno, desde otra visión, a mí nos gusta un poco contextualizarlo, no solo lo que es la fachada, sino en conjunto, realmente, esta sería la Plaza de Candelaria, si eliminamos el convento. Y esta sería la fachada de la que vamos a hablar ahora. Más concretamente, Plaza de Candelaria, con un planito muy esquemático, el convento, desaparece el convento, y aquí tenemos la plaza entera, no solo la plazuela, Calle Montañez, Calle Santo Cristo, y esto sería el Palpa Ángeles. Bueno, la vivienda de la Candelaria, que es la titular de este convento, que ahora se encuentra, se encuentra en el oratorio episcopal. Bueno, aquí tenemos la paqueta, una cosa curiosa, ¿verdad?, de este elemento, que sería un templo con un crucero, un pequeño cimborreo, su cúpula y la tabla, ponen un claustro, que no hace mucho tiempo apareció por aquí un aljime con restos y tal, eso se publicó en el periódico. Bueno, estamos en la fachada, la fachada sería esta, fachada completa, fachada de Poniente, está en la casa modernista, tan bonita, ¿verdad?, y para que la veamos, bueno, aquí estaría la casa de la que vamos a hablar ahora, la fachada de la que vamos a hablar, y para que veamos una alzada, una alzada frontal realmente, pues utilizamos, sin árboles ni nada, utilizamos esta bonita acuarela de Juan Manuel Fernández Pujol. Bueno, muchos habéis estado en la exposición que hubo de las acuarelas de las plazas de Cádiz, y de autores con la profena de Pujol, mi hermano, y Cádiz Lustrada organizó tres visitas guiadas que lo recuerdo, de la cual pasaban ahí 90 a 100 personas con esas visitas guiadas. También el agradecimiento en nombre de la familia. Nos vamos a ir a esta casa y a esta portada. Esta casa es la casa de los Alcos, como se conoce en Cádiz, que es esta casa, ¿verdad?, y en concreto esta portada. Esta portada, que si nos fijamos bien, parece que estos dos alerones, vamos a decirlo así, no tienen mucho sentido. La portada acaba aquí y acaba aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa por ahí, porque esta casa de los Alcos, es una casa que es de los años 70, 71, 71, si no recuerdo. Bueno, aquí tenemos una foto, que podría ser muy bien eso de la chilegota que había entonces, de los ejeritos de Candelaria. Bueno, entonces aquí tenemos la casa y aquí tenemos la portada. Una foto de esa época, con los coches, por supuesto. Bien, aquí tenemos esta foto, la verdad es que me gusta mucho, de esa foto que vemos a un fraile, que sería un paúl, evidentemente, ¿no? Y el edificio es un edificio muy sencillito, muy clásico, más o menos, pero puede ser de final del 18, principio del 19, con la portada. Y aquí vemos que la portada, lo que es que sobresale, tiene volumen, y esos aneurones que vemos, realmente son los dos laterales. ¿Vale? Entonces, como se hace que este edificio, que entre este se desmonta, se desmuele entero, se desmonta la portada y se reutiliza. ¿Vale? Bueno, pues aquí volvemos a tenerlo. La fachada es la portada. Nuevamente, la portada, ya nos vamos acercando. Y estamos viendo cómo va a cambiar la portada. No cambia, bueno, en este caso, cambia con esos dos pequeños detalles de los aleones que dijo, digamos. Pero vemos cómo si la fachada realmente ha cambiado. No la portada. Era un balcón con palostradas, y parece que con unos remates aquí, que como hay tantas ocasiones, en Cádiz, pues el balcón principal se adosa a la puerta en sí, a la portada en sí, y forma parte de ese conjunto con una portada algo más moneta. Pero bueno, esta... este... colgadura que tenemos aquí no nos deja ver, pero sí sería una baluchada probablemente de mano, ¿no? Aquí tienen un detalle. Y esto es un poco ya el final de esta historia. Bueno, hemos visto una ocasión que es simplemente, se ha cambiado el contexto. se resaltó en el contexto a los dos siglos posteriores, más o menos, pero se conserra de alguna forma en la fachada. Por razones meramente funcionales, económicas, simplemente veremos en cada caso el por qué. Vamos a la siguiente, que es la plaza de San Antonio, número uno, la que todos conocemos como la casa de aquí, Banca la Muna, ¿eh? Con ese pequeño dibujito de pago. Estamos en esta estupenda fachada de San Antonio, que además aquí está muy despejado de árboles. Sería esta casa, que es muy conocida por todos, con la singularidad de su fachada. Y aquí tendremos otra vez una acuarela de las plazas de Cádiz de Juan Manuel Fernández Pujol, donde sí vemos una fachada, el dibujo, que en este caso que está abre más o menos de formato. Bueno, visto, aunque se han visto un poco porfada con el bugue, lo que sí me interesa es que veamos que no hay ninguna torre aquí. ¿Vale? Ya es la casa que conocemos ahora, aunque esté más o menos desplomada, pero no hay ninguna allí. Puede que hubiera unos lavaderos aquí, pero nada más. El lava que está vista desde la calle de la torre, de San Antonio, esta sería la fachada. La fachada. Atención, que ya empezamos a ver aquí que no hay ningún tipo de logia superior y vemos que hay una torre, una torre de las torres miradores. Estamos en 1779, la maqueta, y ese es el momento en que Cádiz tiene ciento y pico de torres miradores. Pues esa es una de las torres miradores de una casa bajona, que es esta, de una casa del 18. Hacemos la vista desde atrás, sería esta la casa, que vemos ahí de frente San Antonio y aquí vemos la torre mirador de esa casa. Parece que es una torre en silla, o en sillón, de las cuatro cintas que yo podría que querer recordar que hay. Bueno, esta es la fachada, muy archiconocida por todos, muy memorizada, y dentro de la fachada, la portada. Bueno, vamos a ver, esto es una casa del 18 y lo que conserva es la portada, y la portada es una gran portada en este caso de Palmos, que es una piedra arnísica, muy bonita, muy tingüe, muy agradable y siempre tenemos esa idea, sobre todo, del barroco, que es no solo una portada, sino que el piso alto forma parte compositiva de esa fachada, de esa portada en concreto. Y el resto, el resto es de una intervención de la primera parte del siglo XX. Entonces, se deja la portada barroca y se organiza una intervención que ahora veremos detalladamente, que es una intervención básicamente que tenemos en esa época, que es lo que se está viendo a nivel mundial, a nivel mundial, el modernismo, el arnú, si queréis, el Gaudí, por el centro, el tránsito, el tránsito, barcelona, bueno, pues, casi todo, y yo diría que ya la parte alta es una logia que suena, que resuena un poco a algo italiano, o sea, que al final tenemos un conjunto de cosas y se convierte en algo ecléctico, aunque sí, y a propósito, no lo fueran originalmente. Bueno, aquí tenemos un campo, nos construyó Maricar, del archivo, que es el plano con el arquitecto, que lo vemos aquí, aquí está la firma, Juan Cabrera, la torre, que es mi abuelo materno, 1910, es el proyecto, el proyecto de ese campo, y aquí está la familia Carapur, que está aquí, ¿verdad? Entonces, este es un proyecto de 2010, personalmente, y la obra se va a hacer entre 1911 y 1914. Bueno, quedaros con la idea de que al principio del siglo XX ya está, no nos compliquemos con los datos, con las fechas, ¿no? Este obedece casi exactamente a... este proyecto obedece casi exactamente a que bueno, no sabemos las cosas, pero atención a estos cielos, atención, porque aquí hay dos cielos, que son dos cielos modernistas, como corresponde a esa intención de cambio, ¿no? ¿Por qué el cambio en este caso? Es un tema de estilo, que la boda, la banca de Andún, bueno, yo tengo una casa barroca, pero, eso no se lleva ahora, pero es que la portada es muy buena, dejo la portada y cambio todo lo demás. Y todo lo demás va en ese sentido del modernismo, ¿no? con unas peculiaridades más eclécticas, si querés. Pues aquí tenemos cómo esto es el proyecto y esta es la realidad y prácticamente obedece exactamente en este caso la ejecución del proyecto a la realidad. O tomamos este, esta parte de la, esta, parte de la fachada de la Casa de Cádiz, de Juan Manuel, ¿no? Y ahora si lo comparamos y realmente sí es exactamente igual, bueno, esto con color que está eliminando color, pero, pero, aquí tenemos los ciertos, los ciertos modernistas, ¿eh? Vale. Y aquí ya si tenemos que responde a la realidad que todos conocemos, la parte alta que es muy interesante, es una graciosidad, no se ve mucho, pero la verdad es que es una gran belleza y aquí tenemos toda la curvatura del barroco, con las voluntas, esto es muy característico, ¿verdad? El del barroco, con los de estos, este capítier casi, como si fuera de trinitido, digamos, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿verdad? Bueno, y la casa por dentro lo que necesitan estas tres fotos, porque la casa por dentro es modernista también, es decir, yo es que he trabado ofrecer el premio, siempre está cerrada, pero la casa es que es modernista, es decir, hay una transformación profunda, por eso la casa es modernista, en el exterior, salvo la portada y digamos la logia, bueno, tenemos ahí, puede ser puramente, ¿eh? Y desaparece la otra, atención a eso, ¿no? Bien, pues aquí tenemos en el carnaval, en uno de estas maravillosas arquitecturas efímeras que nos hacía Antonio Acámez, el gran artista y artesano Antonio Acámez, bueno, bueno, aquí sí tenemos la casa, la casa con moeda, fijaros bien, esta es una casa con huequecitos aquí, no tiene la analogia, ¿verdad? y esta casa y esta casa en la bancada o culo altas de la reforma de 1910, de 1910, de 1914, pero, si nos interesa explicar esto, ¿eh? que esté aquí, para lo que ya veamos, entonces, esto que hacía Antonio Acámez es de antes de 1914 incluso de antes de 1910, o no. Bueno, aquí tenemos otra foto, que aquí se ve quizá algo más turbio, porque está más cercano, y aquí vemos los huequecitos, característico del barroco, que tiene una fachada, en este caso con un piso principal, con un balcón que hace, que se compone como una gran unidad con la portada, pero que es donde vivía la familia como una familia burguesa o un idioma que fuera, en este caso, originalmente, en el 18, con unos huequecitos pequeños que donde vivía el servicio, característico un poco de esa fachada de la composición general del barroco. Bueno, aquí está una foto más o menos divertida que es de la de la España del yugo y tal, aquí están probablemente desmontando esa arquitectura efímera, esa rola con la que tocar en ese momento, pero, bueno, pues puede ser el año 36 y después el 36. Aquí ya, si vemos, está la nocia, por lo tanto, estamos seguros después de que lo hiciera. Bueno, aquí tenemos un detalle, vemos el cierre, vemos el cierre, la logia, esta estupenda aquí, el, digamos, la formalización del balcón, también muy característico ese balcón de la, entre plantas, alosado, al balcón, al, al, al plantar, el de planta baja, ¿eh? y aquí ya vamos comparando con que no hay nada, ¿eh? No es cierre, pero ya está todo transformado. Bueno, aquí, entre bastidores, digamos, como otra estupenda arquitectura efímera de Antonio Acámen, pero sí vemos también cómo tenemos aquí la logia, ¿no? Bueno, pues, podemos decir que estamos en esa época posterior a, por lo menos, a 1914. Seguramente es más tardío porque entonces tenía que decirlo que no lo vemos. Aquí hay una foto de roca azul de 1870, que está un poco turbio, y aquí tenemos la torre. ¿No? Bueno, la tenemos aquí, que desaparecen y ahí, por supuesto, está, estos huequecitos repetidos que es la, la parte de la, del servicio, digamos, en esa fórmula como positiva que obedece también a, a la funcionalidad de la casa de Argentina, ¿no? Bueno, aquí vemos la torre, continuamos, que sería esta, y los huequecitos aquí, aunque se vean pequeños, que serían estos. Claro, estamos en la magenta que es de 1700. en 1779, es decir, estamos ante una casa barroca, una casa del 18. Y aquí tenemos también una foto de la época barroca, o sea, anterior a ese, 1910 a 14, como vamos a decir. Bueno, esto es que no se vea muy bien, volvemos un poco a incidir en la torre y volvemos a ver aquí y volvemos a ver aquí el antes, digamos, de la fachada, no de la portada, la portada no cambia, el antes de la fachada y el después de la fachada, sin los ciajos. Aquí están por los ciajos. Es decir, esto, los ciajos, debieron de desaparecer, porque ahora mismo con esa actitud, no tengo ninguna foto que me pueda decir cuándo exactamente, pero muy fácilmente los ciajos pudieron desaparecer en los años 20 o 30 del pasado siglo. Son muy bonitos, muy bonitos y obedecen perfectamente a ese estilo, a esa formalización del modernismo. Bueno, pues seguimos comparando, es importante, ¿no?, la visual que podamos comparar y aquí tenemos un poco una secuencia, ¿verdad?, como sería, pues, la casa del siglo XVIII, con ese pequeño detalle, ¿no?, del cierre, ¿no?, del balcón, en este caso, el proyecto de 1910, cómo continúa la portada, después de 1914, se tiene, muy enseguida, muy después, ¿verdad?, con un cierre y ya el actitud. Ya hemos visto ahí, vemos también el detalle de abajo, de la mano, de cómo va evolucionando, ¿no?, cómo ha evolucionado la fachata, ¿eh?, y permanece la portada, que es el objeto, el objetivo de estas conferencias. Pasamos después a la tercera, el tercer capítulo, de nuestro dibujo de Pablo, muy esquemático, de la calle hechada número 29, hoy, hoy sabreinfirmo, para que lo supone. Una fantástica portada, una portada, de mano, de italiano, más aplicada, como tiene que ser, entre comillas, ¿no?, y vamos a ver por cuántas cosas, por cuántas avatales ha pasado. Bueno, evidentemente, si estamos hablando del barroco, de una portada, portada, del 18, aquí la tenemos en un primer cal, una bellísima portada, yo creo que también, muy italiana, también, ¿no?, como toda esa influencia y tenemos de novesa de Cádiz, que no entramos en analizar, simplemente lo que nos interesa ver es quedarnos con esta imagen, retenerla, remanezarla, todos tenemos más o menos esta imagen, pero hoy la recordaremos un poco más, pero ver qué es lo que ha pasado en su pantez, ¿no? Muy característico del barroco, la voluntad, marcando, recogiendo, el escudo, la entreplanta, el balacucillo, o en este caso, la ventanita, qué se asocia a la portada, de manera que la portada realmente ocupa una escala un poco más monumental, ¿no?, planta, baja y entreplanta, eso es muy característico, sobre todo del barroco. Bueno, esto es como lo conocemos hoy, ¿cómo lo conocemos hoy? Pues, como una casa, desde luego esta es una casa decimonónica, de la segunda mitad del siglo XIX, o casa de Saberina, más o menos, aunque no se ha destinado puramente Saberina, pero bueno, estamos en la segunda mitad del XIX, la montada, la planta baja, con una piedra opcionera, que ahora hablaremos, y unos huecos que responden compositivamente a un tipo de hueco esquemático adecuado, ahora vamos a entrar en eso. Bien, bueno, aquí, si tenemos que realmente esto, anteriormente, estuvo el banco hispanoamericano, ahora lo recordaremos, y se diáfano completamente la planta baja y entreplanta, el basamento, el basamento compositivo. Bueno, pues esto, realmente, claro, ¿o se la pone piedra accionera? Bueno, sí, se pone piedra accionera, pero, realmente, es una placada, es tal bien imitada, bueno, bien imitada, tal bien montada, la piedra accionera, realmente, aquí se ve, que es un aplacado, porque se ve una unión meiclete, un aplacado, se refiere a que es una pieza de, no sé, tres, cuatro, cinco centímetros, no más, ¿eh? Sobre una fábrica de ladrillo que se construye ahora, en este siglo, precisamente. Esto, bueno, hemos podido conseguir una foto, de aquella manera, del banco hispanoamericano, donde, bueno, aquí hemos hecho un montaje con los laterales, pero yo creo que sí nos dan una idea de que era como nos recordamos, pues, antes de los años sesenta, setenta, que es cuando se cambió, y se pasó de una portada, de una fachada, que ahora veremos con detalle, decimonónica, a lo que sería la fachada ya del siglo veintiuno. Perdón, del siglo veinte. Que tenía esta franja, como el banco hispanoamericano, toda la que se hablaba, ¿no? Bueno, pues aquí la tenemos y la comparamos con la fachada actual, que es lo que tenemos ahora mismo más en la memoria. Claro, la de la fachada extra que constructivamente tiene que tener un puente, una cosa compleja, y estamos en una época en la que hemos visto muchísimas, muchísimos bajos, bajos comerciales, sobre todo, y se han metido unos grandes puestes y se hacía talán. Ahora, ahora es todo lo contrario, ahora la ordenanza, lo que nos dice es que hay que recuperar por lo menos la idea compositiva de los huecos que concuerden y que amen compositivamente por los huecos en las partes altas. Bueno, esta es una visión de Rocaful, 1877, y aquí, bueno, lo señalo porque si no es muy difícil de entender y aquí lo aproximo aunque quede un poco turbia, ¿verdad? Y aquí sí se ve, se ve la fuertada, ¿verdad? Y vemos como aquí hay una composición que llega hasta abajo, ¿eh? Es decir, que no hay unos huequecichos sino que hay entre plantas y un cierro, abajo hay un hueco, ha llegado a lo mejor. Va, tenemos esta foto que encontraron casi por casualidad publicada en el 2024 en internet me he permitido ponerla porque es una joya para explicar lo que pasa. Porque esto, esta es la portada, aunque le tengo un poquito en el corzo, pero esta foto a su tamaño es una foto probablemente de la primera mitad del siglo XX fijaros bien fijaros bien que hace ahí un cierre y aquí un hueco estrechito, pasa exactamente igual aquí. Bueno, pues estos, estos elementos compositivos, ese estilo obedece a la casa del siglo XIX, casa de la segunda mitad del siglo XIX. Fijaros bien que aquí utiliza a modo de ariturado, más bien tomado madillado, porque está muy pronunciado, llevan esto muy elegante. Aquí tenemos la casa, la foto esta que estamos hablando y la actúa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues si es verdad que se entiende en todos los huecos, esto ya ha dejado de ser diáfano y aquí aparecen dos huecos más estrechitos que compositivamente caja mejor. no digo que no, pero claro, tenemos de verdad de verdad un poco que era en el siglo XIX que no deja de ser una transformación incluso que haga la forma. Bien, me he permitido hacer un estiramiento de esa cosa que voy a hacer ahora como el ordenador y aquí estamos viendo, aquí estamos viendo, interesa mucho este detalle de verdad, del cierro con el balcón que esté ya compositiva de un elemento con el basamento almohadillado. Bueno, es un recurso muy bonito también para decir esto es el basamento, es como un almohadillado, como si viera una piedra detrás, pero en el XIX y el XVIII con la casa es una piedra emocionera, un rodillo, lo que pueda, se revestiga, se revestiga. Esto es importante saberlo, como está aquí. Y esto tiene una unidad con la parte de arriba, con el grisón y arriba, estamos hablando de segunda mitad del XIX. No nos olvidemos que de esta manera la portada es anterior, ¿ves? Es el XVIII. Bien, todavía estío más para contar aquí, esto es una de estos montajes, evidentemente, pero para hacer hincapié en la idea de un almohadillado que va a coger planta baja y entre plantas, es decir, que va a coger exactamente lo que va a ser toda la portada, la portada de un entorno más monumental, digamos, por lo tanto, utilizar el nivel de planta baja y de entre plantas, todo lo que sería el basamiento. bueno, y ahora vamos a hablar del barroco, que dirán ustedes, que tiene que haber el barroco con esto y que tiene que haber esta imagen. Bueno, estas son las casas de las cuatro torres, un remate, y veis que aquí la decoración en esta reforma, que hoy día de restauración, yo creo que bastante acertada en la recuperación de los tonos almagras, muy característicos del barroco, se las están desapareciendo, pero esta era como era la ciudad en el 18, en la que tenéis, esta preciosa torre de la mano. Bueno, me he permitido, como sabéis, Juan Alonso de la Sierra, una publicación que tiene sobre la historia de Cádiz, el historiador del arte y colaborador del estudio de muchos proyectos, bueno, mi amigo Juan Alonso de la Sierra, que hace una restitución teórica de la Casa de Valverde, la Casa de Valverde número 14, que todos más o menos recordaremos con una portada barroca, y hace una restitución de los colores del barroco, del almagroco, de la torre, no diga, ¿no? Entonces, si está, si está, bueno, la han rechorado, ¿no? La restauración es la rechorada. Bueno, aquí pasa lo mismo, una doble altura, el emasamento, y todo esto es una sidería fingida, es una sidería, si queréis pintada, no es el término, pero es un revestimiento, un grosor, un mortero de cal, ese mortero de cal, originariamente hablo, ¿no? Pues se pigmenta, se pigmenta, ¿qué tono? La torre albaga, que es nuestro torre del barro, pero tiene un tono muy adictado. Vale, bueno, esto es un modelo, la torre, la portada, con el balcóncillo que ocupa el basamento, es la fórmula compositiva, los cierres cancelarios, un balcón más importante con los tejadoces, los huecos pequeñitos de la, de la última planta, bueno, quedaros con la edad del albaga, imaginaros que nos hemos inventado una casa, a la cual, del barroco, a la cual le hemos adosado la portada, esto, yo digo, siempre con la prudencia que hay que caracterizar estas cosas, que es una aproximación teórica a la fachada del edificio barroco del siglo XVIII, con la gran portada barroca, además, conservada en la actualidad, ¿vale? Bueno, esto sale de un edificio, que seguramente lo trabajaremos en la siguiente conferencia, porque no tenga que ser, que además ha aparecido en el canal de ilustro de la colegancia del XIV, esta la fachada de la marroca, el XIV, que ahí hicimos una intervención, pero con una portada, entonces, hemos hecho aquí un pequeño club que es acoplar esa idea del barroco a la portada, igual, esto fue exactamente así, pero yo creo que esto se puede parecer mucho a cómo fue, sobre todo viendo el modelo anterior que nos ha transcrito Juan Lorenzo de la ciudad. Sí, quería fingirlo, no me acción era vista, cierra los carcelarios, el último piso, en este caso, con cuatro, eso es lo que he llamado, con cuatro, balconcillos, digamos, el principal, más o menos asociado a la portada, basamento en tu altiverde, portada monumental en tu altiverde, monumental la escala. Bien, pues aquí tenéis lo que tenemos ahora que es la del siglo XIX, es una casa transformada, en el barroco que habría seguramente un cuerpo central, pero no pasa nada porque se ponen dos denteles y en el XIX, pues, tenemos aquí los dos huecos y ya está, ¿no? La portada, y aquí tenemos como resumen cómo sería esa aproximación la portada insertada en el siglo XVIII. originalmente en el siglo XIX, siglo XX y siglo XX. O sea, hemos visto una evolución de todo el contexto. ¿Por qué se hace esto en cada caso? Del XVIII al XIX simplemente por un tema estilístico, la moda es la moda y hay un cambio, la vive otra familia y entonces decide que cambia, porque eso ocurre en cambio, ocurre mucho más de lo que pensamos. Del XIX al siglo XX, al final, bueno, los años 60, 70, de lo que fue esto, pues simplemente por razones funcionales, ahora se viaja a todos, hay un banco, vamos a Portugal, como todos los escaparates en una gran parte de los escaparates. Y ya en el siglo XXI, bueno, sin entrar en el tema de la violación era, pero sí parece que al menos se hacen unos huecos que obedecen a esta idea, a esta idea del hueco y que se encierra, se encierra la mayor parte del pasamiento. Bueno, nos vamos a las puertas de tierra. en la puerta de tierra, como este dibujito del pueblo, hemos puesto la gran fachada, como la conocemos hoy, y el trazo por tener una idea del volumen, como vemos por delante y por detrás. Bien, esto lo tenemos memorizado, ¿verdad? Y esto, ¿no? Pero aquí hay una portada. Bueno, pues vamos a recorrer de momento a la foto. Paremos aquí cuatro fotos. Estas fotos son en las que vemos que la muralla está ciega, pero que tiene que ser una muralla, claro, no con dos poquetes, vamos a decir así. Aquí está la portada, aquí la tenemos. Aquí ya han desaparecido de los glacis, las glacis, que eran esa especie de murallas entrelazadas, ¿eh? Con las costuras de las minas interiores, que, bueno, que avanzaban, pues yo creo que hasta el edificio del Pirulín, que van más o menos hasta Santa María del Mar, ¿no? Eso desaparece, creo que aproximadamente en 1935, porque de hecho, aparte de los carronatos, de la gente, aquí vemos cómo el tranvía va a cruzar, porque es la portada, la puerta, la puerta de tierra. Y vamos a hacer mención a esta torre, esta es la torre Maté, es una torre que se va a ejecutar a mediados del siglo XIX. Pero vamos a ver un poquito mejor con otras imágenes. Bueno, por completar la imagen, esto es lo que vemos desde el paseo de Ronda, o la Darwin, como vamos a llamarle, por encima, cuando pasamos por encima, y la torre que hoy, como sea, la torre que hoy tenemos memorizada. Que no es la torre que hemos visto anteriormente, la torre Maté. Y vamos ya a la gran portada. Una portada, según un proyecto tenemos este estupendo documento, ¿no? 1751, del ingeniero militar José Maglona, que va a ser quien va a ejecutar más bien con la finalización, parece ser, de Torcuato Cayón. Torcuato Cayón es el gran arquitecto del barroco o del final del barroco, ya pisando el neoclásico de nuestro Cádiz. Bueno, una portada realmente muy bella, ¿no? Bien, vamos. entonces, sí quiero hacer una puntualización. Esto, a los arquitectos nos pasa mucho. Aquí, a los arquitectos, se va a entender perfectamente lo que le digo. Los arquitectos proyectamos, pero después suceden cosas, hay cambios, hay impresiones, hay... y sobre todo una restauración, no digamos, ¿no? Con los sustos que aparecen en la restauración lo hay increíble. Pero aquí, lo hace es exactamente igual como estaba proyectada, hombre, esquemáticamente, compositivamente, lo esencial, es muy parecida, es igual. Pero yo quiero hacer algunas observaciones. Los remerrampantes aquí miran para los lados, aquí miran para el frente. Aquí hay un gran escudo y una serie de elementos que son muy vanos para adornar a la portada. Sin embargo, aquí aparece ya como un cartelón, digamos, y aparece un friso. Es decir, que aquí los elementos son más verticales en la composición, más vertical, y aquí hay un elemento como un friso o como este pequeño agasamento que veis que aquí se corta, sin embargo, aquí aparece, ¿no? O sea, hay como cambia ligeramente la composición, aunque la intención sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, las volutas aquí son más pequeñas, son más grandes, aquí está como muy enmarcado esta especie de estandarte central, aquí ya no, aquí se adapta más a la voluta y estos elementos que son elementos muy característicos de la ropa que casi estamos viendo ya, ¿eh? Y vamos a ver ese elemento, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa, con esa portada, pues aquí tenemos en la maqueta de 1779, a mí me está foto creo que es muy, muy significativa, pero todavía vamos a ver alguna cosa más de esto, una motora, una burralla, una burralla ciega, aquí delante tenía la burralla, vamos a ver el mismo de la burralla, burralla ciega, ¿eh? la portada que la reconocemos aquí y la torre Maté, ¿cómo puede estar la torre Maté si la burralla es de 1779 y la torre Maté es de 1850 y poco? Bueno, mitad del siglo XIX, ¿cómo puede ser eso? Porque la maqueta hay añadidos, y si bien ahora con nuestro criterio actual, ortodoxo, vamos a decir, no se debe de añadir, de quitar ningún elemento original, sin embargo, en esa época, en esa época no, digamos que si incluso en el siglo XX, pues alguien está conservando, manteniendo la maqueta, pues dice, oye, aquí hay una torre, como había una, es decir, tenemos que mirar las cosas siempre con mucho respeto de las personas que han intervenido en el momento que hayan intervenido, o sea, yo esto lo digo con todo el respeto, ¿no? Entonces, pero esta torre no es la original, bien, vamos a ver, la uralla se empieza con la traza después de la, con paréntesis, después la de la serie de un anglo-holandés en 1596, los últimos en la de Felipe II mandan reconstruir la ciudad de Cádiz, que ha sido empadida, incendiada, semi-destruida, porque ya la uralla defensiva del barrio del pueblo, del barrio medieval, no funciona, no funciona, de hecho hay dos alabales, dos barrios que ya sobresalen desde hacía tiempo. Entonces, encarga el ingeniero militar y todo el de Rojas un trazado, un proyecto de murales. Ese proyecto, pongámoslo, creo que es de mil, 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 quinientos, noventa y ocho, sí, mil seiscientos, pongámoslo en un número rato, ¿no? Entonces, se hace muy rápido el proyecto, la decisión, la orden de Felipe II se hace de forma muy inmediata a la serie, digamos, ¿no? y de hecho, ese trazado que se va a llamar la muralla real es el trazado con el cual se va a desarrollar, se va a ejecutar toda la muralla que va a ocupar el perímetro actual del casco antiguo de Cádiz, puertas de tierra y todo lo que rodea el mar, que muchas murallas son realmente murallas acantiladas, murallas de muros de contención y acantiladas. Pero claro, ese proceso va a durar un siglo y medio prácticamente. Luego, desde Cristóbal de Roja, mil seiscientos aproximadamente, hasta esta mitad, la portada, mil setecientos cincuenta, ocurre un siglo y medio, que es un poco el final de la muralla real. Hay todos los cambios posibles, sobre todo estilísticamente, cambios desde el punto de vista defensivo y hay, sobre todo, un ingeniero que remata fundamentalmente la muralla, que es, ya en el siglo XVIII, que es Ignacio de Sáenz, ingeniero militar, esto. Bueno, en cuanto a esta historia me he extendido para que veamos que esta portada realmente es más bien el final, de esa muralla real, con todos los cambios que en cada momento hubieron de suceder. Bueno, aquí hemos hecho una pequeña composición y hemos quitado la Torre Madero y aquí, en esta foto, la hemos quitado también. Porque así debió de ser la muralla en mil setecientos cincuenta y tanto, en mitad del siglo XVIII. La muralla con la portada de Barroja, de ingeniero militar, José Pablo. Aquí es con la Torre Maté, es decir, en 1850-57, para la, bueno, esta torre, hemos dicho, la torre que se hizo junto con la de la electoral, bueno, pero, un poco en rojo es un añadido posterior. Pero lo que nos interesa es que estos documentos nos sirvan para entender la historia, para entender la evolución. ¿Vale? bueno, aquí lo tenemos, la maqueta, esto que es falso en la maqueta, que es posterior, pero que es la Torre Maté, que es similar a esto, a esta de aquí, a la foto, aquí tenemos una cosa, esto, bueno, me pareció como divertido, ¿no? lo que es, cuando estaba antes montando la maqueta, hace cuatro o cinco meses, pues pudimos hacer esta foto, y aquí se ve cómo se entra, y aquí están los cuerpos adecuados y toda esta historia de aquí, ¿no? Bueno, es significativo, porque decir que, la maqueta, yo siempre digo que es un monumento, no solo jurídicamente, muy bueno, aunque tenga falso, ¿eh? te digo que no, pero, yo diría que un 80-90% está bien conservada, nos puesta el Cádiz del 18, de ese momento, pero eso es también un magnífico trabajo de banistería, ¿no? y de minuciosidad, también, ¿no? Bien, ¿qué va a pasar después? Ya hemos quitado los glacis también, ¿eh? Eso pasa un poco de puntillas, ¿no? En 1935-1936 los glacis desaparecen, pues aquí tenemos, esto estamos hacia mitad del siglo XX, del pasado siglo XX, y aquí ya estamos tirando estos dos vientos de murallas para hacerlas permeables, para hacer esas arcos que hoy conocemos, ¿eh? ¿vale? Aquí tenemos una foto, un bien, del vuelo a patrón que estaban ante la zona portuaria, ya están aquí, en esta época, y aquí son fotos muy significativas de esta demolición para volver a construir lógicamente esos arcos de paso. Bueno, aquí vemos lo que llamamos de chicos las cuevas de Mariamón, ¿no? las minas y contraminas, o sea, los pasodizos, los tíneres que había debajo de los plazos, ¿no? Bueno, esta transformación se lleva a cabo desde 1949 al 51. De hecho, hay esta foto que es, yo creo que un documento estupendo, ¿no? que vemos las cimbras, una vez que lo hemos demolido, vemos que se hacen unas cimbras como unos andañones, para que todos lo entendamos, para hacer el mórmigo, si nos fijamos, y tenemos el mórmigo con ahí, ¿eh? Hacer el mórmigo, hacer estos pasos materiales pequeñitos, etcétera, y sí, seguimos viendo la Torre Mate, todavía, todavía, pero en este mismo proyecto, cuando se acaba del todo, la Torre Mate la transforma en una torre más experta, con estas galitas tipo galital, y tal, ¿no? la reconvierte, o sea, que también fue la reconversión, la reconversión de la propia Torre Mate, ¿eh? Fijaros bien, José Varnola, 1750, un siglo después, Torre Mate, y un siglo después, la transformación de la Torre Mate y la entrada local, la entrada a Cádiz por los años. Justificación, el ensanche de cualquier ciudad, estamos en esos momentos en que es muy importante que en una ciudad sea una ciudad murrayada, no se entiende en ese momento. Tienen que pasar los coches, entonces había pocos coches, ¿eh? Tienen que pasar y abrir, lo mismo que se desvieron, se derribaron las murallas de la zona popular del Muelle, ¿eh? a principios del siglo XX, ¿no? Era la forma, es decir, es que calle en un cuaderno y que hoy se va a ir al mar. Bueno, tiramos esa muralla y ganamos terreno. Bueno, aquí tenemos esa evolución, ¿cómo sería en 1750? Acabada de terminar, bueno, esto es una foto posterior, pero que nos la hemos inventado quitando la Torre Mate, ¿cómo sería con la Torre Mate un siglo después y cómo sería en la actualidad, bueno, en la actualidad, ¿cómo se hizo? En la actualidad, hacia 1950, o sea, otro siglo. Luego hemos visto ahí una evolución de ese contexto. Bueno, nos vemos, nos vamos al Convento de Santa María. Otro dibujito en la portada. Convento de Santa María le damos óleo que lo podemos situar sobre 1670 y tanto, colocamos en el tema. Según el director, el exdirector del Museo del Caribe, Juan Ramón Ramírez. Bueno, aquí se ve en Buda en una portada lo que no es ninguna Torre. Si se ve la cúpula, la cúpula y así se ve aquí. Pero aquí ya sí se ve una torre que ya todos conocemos, ¿no? En la paqueta, la paqueta de 1679, un siglo posterior más o menos, ¿no? Portada, aquí vamos a tener portada, Torre Campa María. Este es el Corvento. Bueno, este es el Corvento de Santa María que es impresionante de grande, Con sus claustros, un claustro principal, un baítro de claustrillo, Martínez y tal. Aquí vemos la nave principal, la cúpula, esto sería la comierta de la capilla mayor o prebiterio, el medio crucero que tiene. Bueno, y esto sería la capilla del Nazaret. Y aquí estamos viendo ya el perímetro, esta jabonería ya, media jabonería, y aquí estamos viendo lo que sería la fachada Torre Campa. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Primero vamos a mantener un concreto en el Corvento, que es apetecible, ¿no? El Corvento es un... esto es un... esto es un... tiene una disposición barroca, un bóveda de cañón y al final un retablo. ¿Vale? El claustro, un claustro muy sencillo, ¿eh? Un claustro muy sencillo, muy bonito. Aquí vamos a poner dos dibujos, aquí está una sección longitudinal, aquí tendríamos el bajo coro, el alto coro, la nave, realmente es una nave, o sea, el pequeño crucero, digamos, con las pechinas y la cúpula, y el prépete, capilla del Nazaret. Este dibujo es de Manuel Fernández Pujol, que es hermano, nada más. Es un dibujo muy arquitectónico, que creo que es muy bonito. Igualmente, dentro de esa colección de dibujos, aquí tenemos la sección longitudinal de la capilla del Nazareno, aquí estaría el Nazareno, aquí incluso tiene unos pequeños retablos, ¿no? Así en el bachabao, y la sección del crucero, sección del crucero, la sección longitudinal del crucero de la iglesia. Bueno, estamos un poco componiendo todo esto, y ahora, aparte, porque, bueno, creo que son detalles, vamos a ver por qué estoy situando todo esto. Bueno, esta es la paquilla del Nazareno, sección longitudinal de esa capilla, aquí estaría el rectado del Nazareno, y este sería el corte, o la sección, un corte por la planta, y lo varíamos así. Tiene una cúpula también, con sus pechinas, y un pequeño ante, yo digamos, de entrada, dentro de lo que se compone la capilla del Nazareno. Esta planta, también se la pedía Juan Alonso de la silla. Estamos aquí, simplemente, voy a hacer el comentario de los maravillosos azulejos de Dez, o Andeses, ¿eh? El regalo de la comunidad armenia, de los Tuga, de la glama Tuga, de estos, suele dar una conferencia magnífica, por ti yo, nuestro asociado, eh, que hace, especializado en cenámica de la azulejería. Bueno, aquí tenemos la pieza suelta, y aquí se ve muy bien la idea de la portada, que es una simplificación, en 1779. Esto nos da un dato, de la portada, existía, es anterior, pero que sería con, ya, la terminación con la actuaría. Ocamo Pizzerum, esto es un plano que saqué hacia el 96, en el año 96, cuando se inició con el tema del Tango Urba, y está la posibilidad de hacer una serie de intervenciones. Bueno, es un planito algo esquemático, es un croquis, pero para situar toda la fachada donde está insertada la portada. la portada. Sí, aquí vemos la fachada, el dibujo de la fachada portada con el campanero y la torre campanero pero la fachada completa, y pongo que esto va a obedecer esta primera fase de la portada al extraordinario arquitecto Adonso del Mandelmira. Adonso del Mandelmira es hijo de Andrés de Mandelmira, Andrés de Mandelmira que es el gran arquitecto jienense, es decir, es nuestro gran arquitecto de la época de Renacimiento. Él está ya en una época algo más tardía, en una época de revolución hacia el barroco, lo que podemos llamar el mañedismo, sin entrar en muchas detalles, y esto sería la torre campanario que prácticamente tiene un siglo y pico, un siglo y medio, 1760, de un señor que se llama Juan Parcelo, de modo que hasta aquí Mandelmira y de aquí para arriba Juan Parcelo. Bueno, hacemos una pequeña mención porque la capilla del plazareno sobre, digamos, el elemento que le cubre es un tejado. Pues aquí tenéis el tejado, de vista postal que creo que todas las conocemos desde el principio del siglo XX y aquí es como está ahora, en esta raya hace, no sé, 30, 40 años como menos. Yo de esto no lo recuerdo, sinceramente, ¿no? Y aquí ya vamos viendo la portada de Mandelmira con la ampliación de Parcelo en siglo XXI. Mandelmira, Mandelmira realmente la lo que sería el convento con la iglesia conventual ocupa en principio esta parte de lo que hoy es el templo. Está la capilla del plazareno, la entrada, el consejo, el retado del mayor, la capilla mayor, los coros, bueno, realmente vamos a ver, que van de de Mandelmira entran y reorganizan toda la traza nueva, toda la traza nueva. Por tanto, la importancia de Mandelmira no es solo una portada, que lo es, por supuesto, es lo más, es un icono, por así decirlo, ¿no? sino que remodela a ella en un plío. La operación importante y fuerte es la de Mandelmira, ¿no? Bueno, Mandelmira nace en Sallón de Jaén y es un arquitecto de los duques de Medina Sidonia que hace, interviene en San Lucas de Barrameda, la caridad, Regina, la auditoria, lo que parece, el campanario de la iglesia ha trabajado, fantástico campanario, ahí tuve ocasión de trabajar eso con que ahí vamos a la idea en tema, ¿eh? Bueno, que ve San Juan de los Caballones y es un personal, ya, no solo en Sevilla, no solo en Sevilla, sino en la provincia de Medina. Bueno, pues en la época de Medina hacemos aquí un pequeño truco y esto debía de ser así. Claro, no está el campanario, aquí está, ya con el campanario no todo el campanario lo que vamos a hacer. Pero ya estamos viendo como la montada permanece y aquello evoluciona. Bueno, esto simplemente es la que nos fijemos en lo de la, estos anecdóticos se ve ahí ahora en la, en la cubierta digamos de Frazarelo, ¿no? es una fachada muy sencillita, lo importante aquí es, sobre todo porque había una perspectiva importante, eso seguro que no sabía poder vender vida, desde Jabonería Cuesta Riva. Bueno, aquí hicimos una leve intervención sobre el año 2000 y aquí vemos como sabemos que esta parte aquí hay restos de, esto queda tremenda, aquí hay restos de revestimiento, aquí hay restos de revestimiento. Entonces, incluso aquí hay piedras guioneras, en cambio, hay una piedra que utiliza la nervía para la propia planta de estas piedras albígicas. Más elegante, vamos a decir así, no es malo, pero es una piedra buena. Este es el estado que estaba, bueno, no es que este tarde, digo yo, porque estoy acostumbrado a ver cosas de estas, ¿no? No está muy malote, pero, y bueno, había que hacer un recluntado, haber que operar alguna copulmetría, pero bueno, lo esencial estaba, ¿eh? Aquí ya está restaurada y aquí tenemos una serie de dibujos de análisis para el proyecto de Juan Manuel Fernández Pujol, mi hermano, la misma persona que hace la bonita pareja de la plaza de Cádiz. Aquí con detalle. Bueno, estas son las cosas que intentamos en los antiguos de arquitectura que no es que de pronto un día cojamos y salen ellos, sino simplemente que hay que dibujar, hay que analizar, ¿no? bueno, esta en la operación ya de recomponer las juntas, la mentalidad es sobre el problema y en una, que otro volumen que no se haya perdido, pero bueno, tampoco me queda un problema de esto. y esto sería un poco un esquema final, o sea, a mí me, no sé cómo que me divierte, me gusta la maqueta, 1779, la actual, más o menos, después de la restauración, también aquí, cubrimos una operación era para resaltar lo importante que era la cortada con su fondo, el dibujo de proyecto, el dibujo digitalizado de proyecto, un dibujo más, como un apunte y un dibujo más gualapante. Bueno, todas estas cosas se hacen para pasar en un proyecto, ¿no? Bueno, y este un poco antes y el después de esa restauración, hacia el año 2000, donde aquí, fijaros bien que a mí todo se funde, ¿no? Yo creo que en la arquitectura hay matices, ¿no? O sea, aquí se resalta la magnífica y elegante portada de Van der Vila, ¿no? Bueno, y vamos con el último que es la parroquia del Rosario. Aquí hay que entender un poco como un conjunto de la iglesia un parroquia del Rosario con la Santa Cueva. Por eso os trae entre paréntesis y la Santa Cueva. Otro dibujito de Pablo. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos lo que sería la fachada del Rosario y de la Santa Cueva antes de la Nueva de la Iglesia. ¿Vale? De 1999. Aquí tenemos un esquema de la Casa Parroquial que, bueno, problemas evidentes de que no tenemos sitio para hacer la foto frontal, digamos, pues, bueno, aquí tenemos la foto y el esquema es este. Es todo un conjunto de genética. Este es un conjunto, este es la Casa Parroquial y este es un conjunto intrincal, que ahora veremos porque es un tema para mí, como arquitecto, quizás apasionado. Y no sé si sería capaz de explicarlo y que lo descubras también conmigo, ¿no? Y esta, la calle Rosario, que tiene, creo que no ha llegado a cinco metros de un chilo, ¿no? Aquí vemos la Santa Cueva, como estaba ahí, ahora lo veremos en detalle y el Rosario, pues, estaba. Pero aquí tenemos un verde de fondo, esto era así, y aquí tenemos como un hábitolado que parece como una fórmula un poco sevillana pero además moderna, como esto de hace tiempo, como muy blanco peronís, un brito de la sociedad y un tono verde un poco fuerte para lo que sería el neonglassisismo. Bueno, realmente tenemos que pagarnos y decir que este conjunto, este conjunto se debe a nuestros dos grandes arquitectos caritados. Torcuato Gallón que va a hacer la intervención de 1781 a 1783 y su haijado Torcuato Bencumena en 1793 y 1797. Resumiendo, en los últimos 20 años del siglo XVIII tenemos esta intervención. Ya estamos dejando el barroco, aunque Gallón todavía es maravilloso barroco y la traza, la traza, la idea de lo que va a suceder aquí es una improvisación, eso estaba pensado. Ahí había un proyecto. Lo que pasa es que después ya interviene la júmeda que ya es un neoclásico puro y vamos a entenderla estilísticamente como un neoclásico, como que estamos ya en el estilo neoclásico. Pero la táctica concepción es de cambio. Estoy muy seguro, muy seguro. bien, bueno, ahí está la calle de Rosario, una vista de Google y aquí vemos la planta de Cruz Latina con la la nave principal, la cúpula, el cero, la zona de la tela y aquí vemos la cubierta del pabellón de la Santa Cura. Vamos a quedarnos un poco con esta idea. Creo que después el Rosario con su dependencia va a llegar incluso a la calle San Francisco. En cambio, la cueva no. Bien, aquí tenemos esta es la manzana actualmente donde tenemos el Rosario aquí, aunque no se ve muy bien las dos torrecitas, y la Santa Clara, calle Columela, calle Beato Diego, Rosario y San Francisco. Esa es la manzana. Esa manzana, aquí estamos con una deformación en la maqueta, era esta de aquí. Es esta de aquí, Columela, Beato Diego, aquí estamos ya en San Francisco, en la iglesia de San Francisco y al fondo en la iglesia de San Francisco. Y aquí no vemos nada que son eso. Es decir, no vemos ningún tejado, ni ninguna en una cubierta muy alta, no, estamos en 1779. Atención a eso. En un planito de 1779, en un planito de 1779, o sea, sería la vista manzana. San Francisco, aquí hay uno de los cómodos, San Agustín y otro icono, que ahí ya está el Rosario y la Cueva. ¿Vale? porque ya sí está construido el conjunto de las que hoy no conocemos. Aquí hay que pararse porque, bueno, esto tendría, esto es fruto de una conferencia completa y que está en el restaurante un equipo de la Cueva y el Rosario. Y, bueno, aquí la calidad de personas que en Tepeñol fue impresionante, ¿no? porque fue una restauración muy completa, muy compleja, ¿no? pero vamos a pararnos aquí en la historia. Yo creo que aquí es muy importante la historia. Entonces, todo esto se hace porque un señor que se llama Marquez de la Biblia, que suena por una calle de Cádiz, es un mecenas, es un indiano, alguien que viene con fortuna, con una, digamos, de la familia, viene de Veracruz hacia Cádiz, estudia los jesuitas, el latín, la matemática, en todas las historias que se presentan, entonces, un hombre culto, vamos a decir así, estamos en ese final ya del siglo de oro, del siglo XVIII, el siglo de oro, que es una ciudad culto, una ciudad abierta, hacia América, y él viene con la idea de crear algo para hacer los ejercicios de la madre a mí. Bueno, estoy simplificando muchísimo, porque eso en una otra conferencia se tendría entero, pero para situarnos en la fachada. Van a intervenir los dos arquitectos, todos los cuatro mayores, aunque aquí está ahora en cito, otros cuatro, porque aquí está el mayor, José Sáenz de Santa María Marqués de Valdín, este señor encargó a Don Juan Callón que le hiciera un proyecto amplio, porque dicen, dicen, que hacen unas obras en el lateral derecho donde era hasta la capilla de Los Ángeles, que no existía tal capilla, ¿no?, en el crucero, pues parece que de pronto, hacen unas obras, se encontró como un poquete allí, entrado, y había como un subterráneo, un subterráneo natural. Bueno, esta historia, será o no será, se aparecerá, pero de alguna forma se encuentra algo que es un subterráneo natural, y eso es verdad, lo que pasa es que luego se le va a dar forma. Entonces, se va a componer la Santa Cueva, que viene a tener un momentito recto, de la capilla baja penitencial, capilla subterránea, la cueva, propiamente la cueva, que se va a labrar, se va a labrar, o sea, se le va a dar forma a esa cueva, se le va a dar forma para que, si tú estás dentro, tú dices, bueno, esto es una iglesia se le trae labia, pues sí señor, no es que no es, ¿vale? Y, es una, es muy, digamos, austera, con un calvario, con la luz en tal, fantástico, la escenografía, ¿no? Y esta es, si se le ve a, por lo menos los inicios, parece que a todos los cuatro años, todavía estaríamos todavía en el marroco, pero muy, muy, muy sencillo, yo ya voy a alterar. Y se va a montar encima, ya estamos aquí con todos los cuatro años de humedad, la maravillosa capilla sacramenta, sacramento de la humanistía, la existencia, abajo, la humanistía arriba, todo esto está cargado de simbolismo, la iconografía es una maravilla, contarlo, pero no es el objeto de esta conferencia. Pero ya tenemos tres personajes, importante esto, ¿eh? dos arquitectos con nombre propio, muy mexicanos y un mecenas, que es el que paga el dinero para hacer esta maravillosa obra. Estamos pensando en la Santa Cueva, pero la Santa Cueva, en conjunto, Santa Cueva, hablatorio, Capilla Santa, la penitenciaria y Capilla Santa, la mandala. Pero, eso no existe si no hay, digamos, útil, una interacción con el Rosario. Y ahí es donde vamos a ir abajo. Aquí tenemos un plano, un plano del proyecto que hicimos, este es el Rosario, bueno, hay tres niveles, no vale con este. Reconocemos aquí un templo, una nave central, la principal, las naves corporales, más bajitas, el crucero, la cúpula con Pechina y la Capilla. Y aquí tenemos la planta alta que estaría el oratorio alto, el de Rejuvena, que está maravillosamente ornamentado. Bueno, y aquí en una planta intermedia pues más o menos se conserva esta estructura, pero aquí vemos que está la nave principal, esto corresponde exactamente, principal, las dos laterales, pero aquí aparece la nave principal del subterráneo, ¿vale? Aquí tenemos la nave principal del subterráneo y las dos naves laterales del subterráneo, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí está pasando que la nave izquierda, la nave del Evangelio, la nave izquierda del subterráneo está debajo de la nave derecha del Rosario, de la nave del Ángel. Y ese es, para mí es, bueno, no sé, como arquitecto, realmente es un prodigio, ¿no? De cómo se llega a hacer ese gran proyecto. Lo vamos a ver mejor aquí. Esta es una sección transversal, como si lo miráramos la fachada, el Rosario de la cueva y nos metiéramos dentro, ¿eh? Y viéramos el retalgo mayor del Rosario. Bueno, pues aquí tenemos la nave principal del Rosario, la cúpula al fondo, las dos torres que están bien delante, también esquematizadas, ¿eh? Para no perder. Las dos naves laterales, el retalgo mayor, las listas que son como no lo he dicho antes, transversal, son bóvedas de cañón transversal. Bien, y aquí tenemos la nave lateral izquierda de la cueva, la nave lateral derecha de Rosario montada sobre la cueva, es decir, que estructuralmente hubo que hacer antes esto. ¿Vale? La nave principal de la cueva, la nave lateral derecha de la cueva y para colocar encima la gran cabilla ornamental de la escumera, la gran cabilla geográfica, hay que hacer aquí una pequeña ampliación de gastura, que es donde hoy está el pequeño centro de interpretación, pequeño música. Este plano es una maravilla porque se entiende en la operación difícil, una operación muy inteligente. Desde luego yo creo que esto es el que ya tiene en mente esta operación. Seguramente no pensaba que esto fuera hacer así, que esto lo hace Ben en la cueva, todo debería haber dicho antes. Uno sube al y me dice hombre, una capilla elíptica que está sobre una capilla de tres naves pues esto está centrado, no está centrado, está escéptimo. Lo cual todo el sistema estructural tuvo que estar pensado. Es una joya de culturista constructivo estructural, independientemente de todo el programa iconográfico, del programa decorativo, etc. Bueno, en esta historia me he metido, vamos a ir saliéndonos de ahí, pero es que me aprecia mucho hacer esto. Bueno, ya tenemos una rolanda, ya no vamos a quedar con el rosario, porque vamos a trabajar sobre la fachada del rosario. Ya es la licencia del rosario que obedece un plano de la licencia del rosario que obedece ya que tú ya dejamos una hueva aparte. Bueno, ¿qué pasa aquí entonces? ¿Cuándo se hace esto? Pues, vamos a quedarnos con la idea de la planta, vamos a quedarnos con esto que estamos subrayando aquí en amarillo, ¿eh? Imaginaros que esto era antes, anterior a la operación de final del XVIII de los grandes arquitectos. Vale, ¿y la portada de cuándo es? Pues, vamos a pensar que el rosario originalmente, como iglesia, tuvo una zona también. Yo no estoy muy seguro si llegaba hasta el final o no, pero probablemente aquí había un muro de carga, otro muro de carga y una fachada, esta fachada. probablemente no era así el remate de la fachada, esto es más medio clásico, pero sí, esto sí era así, porque está mantenida portada a roca. por tanto, estamos con la iglesia de la fachada que solamente tendría un rame principio del siglo XVIII, monófila del XVIII, que es cuando hemos hecho la intervención que vemos ahora, no nosotros, estos cuatro cayó y estos cuatro granjumedas, y que esta portada, esta es una portada barroca, esto no tiene nada que ven con los cuatro cayó y los cuatro granjumedas, luego esta portada ya existía originariamente principio del siglo XVIII o final del XVII es decir, es decir, que esto, que es la fachada tal como hoy la vemos, el concepto está remarcado aquí para que coincida con esto esta línea, es una línea de referencia y esta portada ya estaría en el XVIII, aquí se cumpliría con la misma gópera que hay ahora, una gópera de cañón y una azotea, porque ahí no hay rasgo de cubieras y ningún tipo de cubierta, podría haber abierto una, existía una cubierta de teja, pero yo no sé, que básicamente es una cubierta de azotea y la posible cubierta si es que esto llegaba al fondo. Más en altura una escala mayor y ampliado. Aquí tenemos una composición para distinguir un poco esa evolución, o sea, repetimos, esto lo encajamos aquí y ya está, ya todo esto ya que vemos hoy, todo esto, que es toda la fachada, es una fachada neoplasica, o sea, que es de esa final del siglo XVIII, de esa gran operación del marquete pateñigo con los doctores cuánto digamos, ¿no? Si hacemos una sección transversal actualmente, pues, tendríamos las tres naves, aquí en proyección, porque sería proyección hacia delante la cúlula, proyección hacia detrás, para no perder un poco el esquema, ¿no? con los doctores, esta sería una interpretación del esquema de cómo sería con una sola nave, o sea, dos puntos de carga, ¿verdad? que serían estos dos, los cuales, claro, después hay que haber unos arcos para organizar las dos naves laterales, ¿no? Y esta es la fachada que ya reconocemos, ¿no? Bien, pero, bien, esa fachada también ha evolucionado, porque esta fachada, aquí vemos un coche, esta es de la restauración del año 2000, aproximadamente, por un 3 años y en el año momento, pero, bueno, vemos una fachada muy gris, muy estantitolao, muy sucia, casi no se ven los mágores, y, bueno, incluso el dibujo está muy gris, entre blanco y gris, ¿no? Entonces, al hacer la restauración, y os voy a ser muy, muy, os voy a contar muy poquito, ¿eh? Pero sí me interesa esto, ¿no? Se hace un mitad selectivo, ¿eh? Bueno, aquí se hace un, vamos a decir, un descapado, pero así decirlo, poco a poco, un estratificado para ver todas las capas, para ver qué es lo que va viendo debajo, ¿no? En este hábito lado, que, por eso no hay habitando, eso no tiene que ver con el origen, ¿no? Y nos aparece que las pilastras son de piraciónela y estaban revestidas. Y, en cambio, en el fondo, aquí se ve el hábito lado, el recubrimiento en el fondo del hábito lado, en cambio, el fondo, es una piedra analisca muy bonita, o es un descubrimiento. Bueno, he de decir aquí, que aquí intervenimos varios arquitectos, varios arquitectos, parecidos, Antonio de Cuay como el original del Pujol, como aparejadores, y mis amigos como Juan y Lorenzo de la Sierra como asesores, aparte de un muchísimo equipo, porque aquí intervenimos a nivel de restauración, pues, bueno, en fin, vinieron hasta del Museo del Prado, eso no lo he contado, aquí en la capilla del oratorio, aparte de las, de las, se escribió la, las, las siete palabras, ¿no?, de Heeren, el profesor, hay tres boyas también, Aume Velázquez, una cúpula de Caballín, en fin, todo, todo lo que diga es poco, entonces, eso sería un método de otra historia, ¿no?, pero, si me interesa, siguiendo con la fachada, que va a ser el contexto de la pauta, entonces, debajo de la vitola nos amanecen estos tornos, bueno, no son circulares, pero, pero, son elípticos, digamos, con un recercado almagra, aquí están, estos son los de verdad, bueno, entonces, tuvimos que rehacerlo, y nos damos cuenta que debajo de un árbol, una tiara, digamos, pontificial, pues hay algunos elementos aquí, con una especie de escudo que hay ahí, también en almagra, bueno, y entonces, decidimos recuperar, ¿eh?, ¿y eso qué sentido tiene? Bueno, sería complejo decir que también recuperamos los zócaros almagras de la, de la, capilla de penitencia, que estaban perdidos, ¿no? Tiene el sentido de que después los vándoles que van a utilizarse son los vándoles italianos, los vándoles italianos, de lo que sería el medio punto de la portada, la parte más importante de la portada, completamente sucia, aquí hay una cata de limpieza, la portada no estaba mal, estaba mal, la sucia, sobre todo, hay una cata de limpieza y aquí se ve la cata de limpieza, vamos limpiando lo sucio que está, ¿no? Bueno, esto se hace, pues se hace con unas papetas especiales que absorben la, digamos, con la suciedad, etcétera, etcétera, pero ahí entraremos en el campo de los especialistas de Monosoy, que serían los restauradores. Bueno, aquí tenéis más de lo mismo, lo que serían los tensores, vamos a hablar con la custodia, pues aquí lo veis limpio, aquí todavía está medio sucio, aquí está muy sucio, ¿no? Fijaros bien, el contraste, ¿no? Y vemos este detalle como los angelotes sobre las nubes, ¿no? De ahí es precioso, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco el antes de la operación de restauración, después, aquí la idea de insertar, hoy ha sido también con una cubierta de este tipo, y lo que sería el arco de descarga, un arco constructivo, estructural, para poder acoplar lo que sería la voluntad. Ya estamos con el dibujo bonito, el dibujo ya, bueno, más que de proyecto, el dibujo sí, el proyecto porque se calienta, pero ya hay un lo que se hace cuando hemos descubierto toda esta caza. la Santa Cueva en blanco, un blanco marfileño, y el rosario con las pilastras, las pilastras, las pilastras, las pilastras, las pilastras, la piedra avenisca, muy suave, muy tratada, bueno, restaurada, por supuesto, y todo lo demás como creciendo, perdiendo fuerza hasta las torres que vuelven a recuperar la fuerza y que están en piedra. Bueno, esto es el antes y el después en la fachada de la cueva, este es el antes y el después a nivel del proyecto en la fachada del rosario, y esto es completamente plano, y aquí hay matices, ¿no? Y este es el antes y el después lo siento con las fotos como ha hecho lo que hemos podido y otro poco es el buen fotógrafo. El antes y el después es utilizar muchas de las fotos del momento que no fueran buenas pero bueno, tienen un valor estas las fotos del momento y de la restauración. Pero aquí ya vemos los valores de los, cosa que aquí el todo es muy sucio. Bueno, esto he puesto aquí porque es una de las maravillosas portadas que tenemos en Cádiz que es del archivo, el archivo provincial, la casa de las cadenas y vemos que hay magnitudes, ¿no? Pero de momento el material normal. Esto es el final del siglo XVII, pues esto ahora hay porque el final del XVII o del siglo XVIII, los tipos de mármoles, el frontón partido característico del parroco también, en este caso, la voluntad, el elemento de voluntad que aquí ya se ve, ¿no? Lo que tenemos aquí también con las jardinas o elementos digamos de jardinería de vegetales, bueno, es un poco comparado, es que es igual, de verdad, pero sí, estamos en la misma es lo que quiero transmitir. Este es un poco el final de la portada, la parte alta, esto es foto de la lo que había Daniel Maruñana, mi compañero, que pudo hacerla desde su casa que está medio enfrente y tal, bueno, y bueno, la ha utilizado, un detalle, una versión de Rosario, de Rosario, al niño Jesús le falta el piecito, y ahora mismo la teoría que tenemos es de que no se ve todo, porque no sabemos cómo fue el qué, ¿eh? Ya está, es una, aquí está, la encendida toda la restauración limpita, bueno, aquí la vemos ya completa, fijaros bien, qué interesante porque quizás no está arismatizado, pero aquí tenemos un blanco rosado, blanco y rosa, ¿eh? los párboles, y aquí metemos los almagras por otra parte también muy galitanos, ¿no? y componemos de que son postón, digamos, básicamente. Bueno, esto sería un plano de la portada, un plano coloreado, claro, esto hubo que hacer no en proyectos, sino cuando estamos habíamos descubierto todos estos líos de aquí, de los, de los, todos, digamos, pero vamos, seguimos proyectando siempre en la obra también, ¿no? y esto tenemos aquí la portada y la que señala la calle con una vista un poco de escorcio, ¿no? y la cueva y la cueva, Bueno, pues hemos visto los paules, la casa de los muros, el salón del moro, la puerta de tierra, el convento de Santa María y la más rápida de los, las seis portadas singulares, cada una por un porqué de esa historia de la evolución de su contexto en las portadas que han permanecido. Y aquí las vemos, ya voy rápidamente, y con esto, simplemente, una frase que se aburrió, miro hacia atrás en el tiempo y comprendo que casi todo cambia, pero la presencia permanece. Muchas gracias. Gracias.